No me gusta Estar peleado contigo No me gusta Verte triste mi amor ¿Cómo pude Ser tan grosero contigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar ¿Cómo pude Ser tan grosero contigo Si tú conmigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar 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 Un ángel no debe llorar